a Rodríguez, pero la primera desde que culminó su relación contractual profesional con la familia Cacho. Vamos a escuchar lo que dijo Rodríguez a su salida de la comandancia. Lo mismo desde el principio, yo aquí no he cambiado nada porque yo sigo diciendo lo mismo. ¿Podrías abundar sobre esa teoría para tenerla en récord? Bueno, de que lo que sucedió en la casa está ya claro, ya se sabe y que pronto, pronto se va a radicar. No sé lo que ya puedo decir. Eso le tocará a la gente demostrarlo, pero está todo bien claro, demasiado claro. Pero dice que está complacido y contento porque está bien claro el complacido. La primera vez que lo entrevistaron, no notó que esto estaba tan claro. Bueno, la primera vez que me entrevistaron fue hace casi año y medio atrás, o sea, que estaba en los comienzos de la investigación. ¿Está bien complacido respecto a los vínculos que los dos sospechosos que se han mencionado hasta ahora tienen con los hechos acadecidos de ese día? Siguen siendo los mismos sospechosos. Y el mismo vínculo. Y esos dos sospechosos siguen siendo Ana Cacho y Jesús Genaro Camacho. Como recordarán, ayer entrevistamos en exclusiva a Ana Cacho y le preguntamos si cree que la evidencia que le falta a Fiscalía para someter el caso en su contra era que sus hijas, que están bajo la custodia de su padre, Amet Ali González, estén preparadas emocionalmente para declarar en su contra en un juicio. Vamos a reproducir para ustedes la respuesta y luego la reacción de Carlos Sánchez, portavoz del padre de Lorenzo. Le envío un mensaje directo a sus hijas y le da una instrucción de lo que ellas pueden hacer o dejar de hacer en este caso. Que a ella parece que se le olvida que lo que está detrás de este caso es el esclarecimiento de la muerte de su hijo Lorenzo en su casa, bajo su custodia. Y las niñas dirán lo que saben en su momento, con o sin la orden que Ana les esté enviando. A mí me parece que está abiertamente, nuevamente, desacatando una orden del tribunal que es bien clara. Tú no puedes comunicarte con tus hijas, punto. Esa orden no aguanta desviaciones de nada. Y ella, una y otra vez, sigue reiteradamente violentando esa y todas las órdenes que le han dado. Y la teoría de que las hijas de Cacho son fundamentales para probar el caso en contra de ella y de Jesús Enaro Camacho parece cobrar fuerza, ya que los investigadores han continuado con las entrevistas de testigos potenciales en este caso. Y dos de esos testigos son precisamente las hijas de Ana Cacho, que según nuestras fuentes, recientemente fueron entrevistados por los mismos investigadores, el agente Rosa, así como el teniente Rafael Rosa. Esta noche a las 10 más información para Telenoticias, Rubén Torres, Edgar López y Walter Soto León. En exclusiva ayer a Telenoticias, Walter Soto León nos informa. La entrevista que los agentes del caso realizaron hoy al ex detective que la familia Cacho contrató para investigar las circunstancias de la muerte de Lorenzo fue extensa y productiva, por lo menos a base de la reacción de Milton Rodríguez, quien brindó evidencia nueva sobre lo que ocurrió la noche entre el 8 al 9 de marzo de 2010, cuando ocurrió la tragedia. Lo que sucedió en la casa está ya claro, ya se sabe, y que pronto, pronto se va a arradicar. ¿Cómo no sé lo que se puede decir? ¿Cómo personas? Eso le tocará a los agentes demostrarlo, pero está todo bien claro, demasiado claro. El cumple ha sido contento porque está bien claro el cumple ha sido la primera vez que lo entrevistaron. No dotó que esto estaba tan claro como lo que fue. Bueno, a mí la primera vez que me entrevistaron fue hace casi año y medio atrás, hasta que estaba a los comienzos de la investigación. Está bien el cumple ha sido respecto a los vínculos que los dos sospechosos que se han mencionado hasta ahora tienen con los hechos acabecidos de ese día. Siguen siendo los mismos sospechosos. Se refería a Ana Cacho y a Jesús Genaro Camacho. Hoy fue la segunda vez que Rodríguez comparece ante las autoridades, pero la primera luego de romper su relación profesional con la familia Cacho, porque aparentemente no estaban de acuerdo con la dirección hacia donde estaba apuntando su investigación. ¿Rodríguez proveyó información nueva que le dé pistas sobre otros aspectos de la pesquisa? Pues es parte de la investigación que tenemos que no voy a comentar en este momento. Sin entrar en detalles, ¿hay algo novedoso? Bueno, voy a entrar en detalles. Realmente no voy a entrar en ese detalle ahora. ¿Vendrán más testigos? Bueno, pues si así lo entendemos, vendrán. ¿Pero lo han ponderado? ¿Vendrá más gente? Puede ser. Puede ser. ¿Cuánta gente más faltaría? No, no tengo número. Según nuestras fuentes, dos de las entrevistas realizadas recientemente fueron a las hermanas de Lorenzo, que están bajo la custodia de su padre, Amel Ali González. Precisamente, la semana pasada González también conversó con los agentes. Y estamos confiados de que en su momento esto se va a erradicar. Pero el hecho de que el Departamento de Justicia haya manifestado públicamente que el caso está esclarecido, a mí me parece que envió un mensaje claro y directo. Bueno, la policía le dijo algo a él nuevo, diferente, distinto, en su entrevista. Yo no voy a entrar en ninguna particularidad de nada que puedan haber discutido ellos y que sea confidencial. ¿Las niñas cómo están? Lo poco que yo sí te puedo decir de las niñas es que las niñas están muy bien. Y Sánchez le emprendió contra Ana Cacho alegando que ayer en su reaparición esta desacató una orden en el tribunal que le prohibía comunicarse con sus hijas o enviarles mensajes. A juicio del también abogado, Cacho ayer las amenazó cuando le preguntamos en exclusiva si pensaba que el Estado estaba preparando emocionalmente a sus hijas para que testifiquen en su contra en un potencial juicio. Le envío un mensaje directo a sus hijas y le da una instrucción de lo que ellas pueden hacer o dejar de hacer en este caso. Que a ella parece que se le olvida que lo que está detrás de este caso es el esclarecimiento de la muerte de su hijo Lorenzo en su casa, bajo su custodia. Y las niñas dirán lo que saben en su momento. ¿Cómo sin la orden que Ana les está enviando? A mí me parece que está abiertamente, nuevamente, desacatando una orden del tribunal que es bien clara. Tú no puedes comunicarte con tus hijas. Punto. Para Telenoticias, Rubén Torres y Walter Soto León.